Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Mille. Vamos a preparar una deliciosa receta. Muy simple, muy humilde, pero deliciosa. Cabeza de gato. Quédense hasta el final, Cocinando con Mille. Los ingredientes de nuestra cabeza de gato son plátano verde, eso según la cantidad de personas. Cebolla roja, ajo, tomate es opcional, hay muchas personas que no le ponen tomate, lo hacen simplemente con ajo y cebolla. Mi mamá le ponía tomate y la voy a hacer tal cual como lo hacía mi mamá. Aceite y sal. Continuamos con la pelada de los plátanos verdes. Esto va a ser un montón de cabeza de gato. Para que el camarógrafo esté contento comiendo cabeza de gato. Que no digan que lo tengo pasando trabajo. Muy fácil, miren. Muy fácil. A veces que sale todito, a veces que no. Aquí se le da aquí. Muy fácil. A los principiantes. Intentamos con otra vez y nos sale bien. Aquí la puntita. Abrimos bien aquí, aquí, acá. Y así hacemos con todos los plátanos. Listo, no tiene ninguna ciencia. Es una receta muy económica, con muchos beneficios. El plátano tiene mucho hierro. Mi mamá ha desayunado una cuadrilla. De plátano, me levantó de con plátano. Y en ese entonces era ese pombocho que le decían. Que ella culpó. Ya están pelados nuestros plátanos. Partimos, yo los partí con la mano. Me parece muy chévere. Y así hacemos con todos los plátanos. Llevamos a una olla. Ya la tengo previamente con agua hirviendo. Y una cucharada de sal. Acá tengo el agua hirviendo. Agregamos los plátanos. Tiene una cucharada de sal. Por ahí unos 20 minutos. Van mirando que estén bien blanditos. Tapamos. Y dejamos pasar unos 20 minutos. Ya tenemos la cebolla picada. Miren, quedó bien finita. Reservamos. Continuamos con el tomate. Lo cortamos aquí. En cuatro. Más fácil. Y sacamos las semillas de esta forma. Lo cortamos aquí. Quedó bien. Dejamos un corto. Y cortamos de esta forma. Lleguito. Opcional, como les dije. A mí me gusta porque le da un poquito de color a la cabeza de gato. Y sabor. Pero. Si solamente tienen ajo y cebolla. Háganle. Así hacemos con todo el tomate. Pasaron 20 minutos. Miren como está nuestro plátano. Blanditico. Ahora. Le sacamos el agua. Y lo machacamos. Bueno. Ya escurrimos el agua. Miren como está el plátano. Sequito. Con un pizza puré. Con un tenedor. Si no tienen pizza puré. Caliente. Esto tiene que ser bien. Cuando está bien caliente. Para que quede bien suave. Esto lo pueden hacer al desayuno. En esta receta. O a la cena. Esa plátano estaba buenísimo. También hay que saber comprar plátano. Listo. Ya está listo nuestro plátano machucado. Esa es la textura. Si no quieren un poquito más rústico. Eso es al gusto de cada persona. Continuamos con. Reservamos este plátano. Y continuamos con el sofrito. Tenemos nuestro caldero. Previamente calentado. Agregamos aceite. Dentro. El que tengan en casa. Unas. Tres cucharaditas. Y aceite. Agregamos la cebolla. Mezclamos. Celores. Bueno aquí se está colocando el aceite. Agregamos un poquito. Un poquito. Bajamos el fuego para que no se queme. Bueno. Ya está doradita. Unos dos minutos. Unos minutos aquí moviendo. Para que no se queme. Agregamos cuatro dientes de ajo. Con una pizca de sal. Ya lo tengo acá previamente triturado. Se lo agregamos al sofrito. Mezclamos un plato. Y agregamos el tomate. Lo dejamos unos cinco minutos. Ase que esté bien glándose el tomate. Y entreparemos. Y le agregamos sal. Eso ayuda a hidratar. Ya está listo nuestro sofrito. A mí me gusta agregarle un cucharón de agua. Donde cocine el plátano. Para que se suavice la cebolla. El tomate. Ahora sí. Le agregamos el plátano. Y vamos a mezclar. Así hacemos con todo el plátano. Y mezclamos. Ya está lista nuestra cabeza de gato. Miren esa ricura. Si percibieran esos olores. Ajo, cebolla, tomate. Miren con el suero. Costeño que se respete. Tienes un suero al lado. Queso costeño. Esto es opcional. Esto hacía mi mamá. Manito bien limpia. Siempre. Qué mejor desayuno o cena que esto. Eso es delicioso. Y económico. Manitos limpias. Y les voy a decir por qué se llaman cabeza de gato. Porque les hacían esta bolita. Y a cada uno. Le daban lo que le correspondía. Una bolita. La tenía bien bonita. Miren. Cabeza de gato. Por eso se llama cabeza de gato. Bueno mi gente hermosa. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta cabeza de gato. La pongan en práctica. Gracias por el apoyo. Por favor. No olviden activar campanita. Para que les llegue notificación. Cada vez que subo un video. Manito arriba. Compartir videos. Para seguir creciendo. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video. Chao. Cocinando con miles.